Cover it up, you like to play your own game Cover it up, don't let them know what you're saying I bet you'll never feel like I always feel I bet you'll never leave inside to be the Mi nena mala, le gusta esperarme en la cama Solita con su pijama, no es obsesión, ella me ama Ella es mi dama, mi nena mala, le gusta esperarme en la cama Solita con su pijama, no es obsesión, ella me ama Ella es mi dama Quiero tenerte como te tuve la que ya ves Cuando fuiste miña, cuando fuiste mi mujer Tomado de las manos, dime quién nos va a separar Esta muerte a muto, nadie lo parará Anhelo tanto volver a tocar tu piel Que vuelvas a ser mía una y otra vez Recuerdo bien cuando te conocí Estaba perdido en el mundo cuando te acercaste a mí Te sonreí y en breve me gustaste Desde ese momento en mi corazón quedaste Tranquila nena que yo te haré feliz Esas son las palabras que te dije Yo siempre estaré aquí Y fue así como todo empezó Que este loco perdido de ti se enamoró Sé que te he fallado pero no te vayas de mi lado En serio te quiero, mucho he luchado Tal vez estuve en el camino equivocado Pero de los errores aprendí y este loco ha cambiado Quiero que sientas lo que dice esta canción Como tú y como yo, en el mundo no hay dos Cuando estamos solos en la habitación Se sube la tensión Esta es mi adicción Le meto empeño Pa' que no le falte nada De todas las mujeres eres tú la afortunada Mi nena mala Le gusta esperarme en la cama Solita con su pijama No es obsesión, ella me ama Ella es mi dama Mi nena mala Le gusta esperarme en la cama Solita con su pijama No es obsesión, ella me ama Ella es mi dama Estamos de regreso Una vez más